¿Y por qué te sufrí? Yo me pido hasta la razón Eres unido de su mujer, o mi propio corazón, a llegar a madrugada, mi canción desesperada, te dará la explicación. Amén. Mi voz igual te unica, te pide cantarillo, ven a mi abrazo, porque te quiero, 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 y haz de ti, te quiero. Te quiero. Te pide con cariño, te mandé abrazada, porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, y hasta el fin, que te doy. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¡Gracias!